hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de ANIMA este sería el diablo que tenemos para android tenía nivel 5 voy a comentarlo subí a nivel 6 porque jugué estaba grabando y no se grabó para nada la voz me gusta que se grabe con la voz en el momento no quise hacer una voz offline pero lo explico bajé al nivel 3 que está bajo tierra y me fui buscando la escalera para bajar al 4 y en ese pues conseguí unos bichitos que lo iban matando y cogía algún material pero en el 4 me di cuenta que está unas escaleras para bajar al 5 y me salieron al final unos perros que son como los bosses los jefes de allí y me destruyeron vamos a ver si venden creo que me faltan pantalones no no hay trade no me faltan pantalones no uso pantalones vale perfecto solamente esto este solamente vende esto no viene también ropa pero nivel 10 33 33 y salta al 10 y me imagino que esto es igual no nivel 2 y en 16 este es 1 1 de destreza 19 estresa pedido subiendo la destreza lo tengo en 11 medic me estoy dedicando a subir la destreza para utilizar un arma mejor bueno vamos a bajar al 4 y vamos a tratar de pasar al 5 no puedo matar esos perros lo intenté de todas las maneras ya reparé todo lo que tenía pero no puedo matarles hay uno que es como el jefe que tiene fuego y me mataban muchas veces me he descubierto que cuando te matan tienes la opción de ir o bien al pueblo o bien empezar en ese mismo en ese mismo piso en la puerta principal o bien resucitar resucitar sale como 600 monedas o algo así no sé si ya llegué a las dos mil monedas déjame ver ahora cuando inicie vamos a ver con cuántas monedas tengo pero debe estar por ahí 1800 o 2000 aunque reparé todo así que no sé cuánto tengo vamos a ver ahora cuando inicie vale ya inició y tenemos 1500 vale que reparé todo ok entonces comenzamos mira y estos estos son difíciles muy strong no 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 mira ya lo vais a ver lo que aparecen allí otra cosa característica que tiene bueno estamos aquí ya me había salido este y que me quiere matar miren lo que tengo la vida súper baja no sé si empezar no sé dónde estoy ahora en el 3 puede ser primera vez que me voy para atrás en el 3 vale vamos a esperar a curarnos vamos a ver si podemos matar a alguien aquí eso está aquí hay bichos hay un salto ahí de cámara bastante feo que me imagino que es por el juego no lo he jugado en la tablet todavía vamos a esperar a que se cargue y bajamos matar a ese boss es difícil matar a ese boss es difícil porque ya llegué abriéndose la pantalla hasta ahí lo único es correr pero me van a salir nuevos pero es lo único que me queda porque él está allí me tiene arrinconado veis y otro salió bueno mate uno mate uno mate uno mate uno no me ha matado mira algo que me ha salvado pues como decía antes jugué y hay un boss de esos pero perro es muy difícil no pude matarlos uno solo que echa fuego los demás o que está rodeado de fuego los demás no tienen ese fuego pude matar a dos porque son tres que van juntos como en este caso que iban tres a ver qué es por qué parpadeo esto ah porque tengo que poner esto cierto esto todavía no puedo bueno más darle a este al fuego este vamos 150 de vida es poco ah tocará correr si me matan lo malo es que inicio aquí y los bichos están ahí me van a seguir matando la otra opción es irme a la ciudad o al pueblo complicado está complicado veis resucitó el que estaba muerto no no me van a salir nuevos mira vamos al pueblo nada no hay que ser más simple hacer nada o sea estos bichos antes no me salieron antes no me salieron a ver si tengo que reparar a ver si tengo que reparar aquí hola 6 si hay que reparar cosas bueno pero hay que subir de nivel entonces no sé si volver a tratar de aparecer en el 4 a ver si ellos ya se fueron y subí yo al 7 al nivel 7 vamos a ver voy a intentarlo a ver si ellos al venir al pueblo a ver si se resetea ese piso el piso 4 y salen otros bichos vamos a intentarlo la verdad que es un juego bastante bien me ha gustado y si lo estás viendo pues también te gusta y también te llama la atención estamos en el 4 volvemos al 4 y ahí están con este no puedo con este no puedo voy a tener que irme al 3 para tratar de llegar al nivel 7 y fortalecerme un poco más vale vamos a tratar de terminar el nivel 3 a ver por aquí había algo ¿no? bueno el choque este de pantalla mira aquí hay algo para recoger camina anda vale hay algo ahí que choque de pantalla o algo no quiero bajar todavía por más que consigamos la escalera bueno está la escalera es verdad que la escalera está aquí por donde empecé hay un poquito de lag vamos a tratar de llegar al nivel 7 no me falta mucho vale no me falta mucho para el 7 y a ver si con el 7 podemos bajar otro vale vamos a ver armadura desconocida a ver si la puedo usar lo hemos incrementado para 11% este lo vamos a equipar porque este no me da ese porcentaje siempre conviene más el porcentaje que una cifra redonda no me da eso no me da eso no me da eso quiero llegar yo al 7 para bajar al nivel 7 para bajar a ver si ya estoy para subir a ver 15 de oro tengo algo de oro tengo mucha vida tengo 7 vamos a bajar no me subió la vida no sé que me subió con el 7 pero vamos a bajar ha llegado el momento de ser valientes y bajar pues están esos ahí que me están rompiendo la paciencia y después está un perro o sea pero esos no estaban antes digo que no estaban antes no hubiese sabido porque si me voy corriendo me van a seguir bueno vamos a irnos corriendo es que son tres no puedo matarlos míralos vamos a irnos corriendo nos enfrentamos contra el perro ahora prefiero darle al perro que a ellos y uno que escupe por detrás esto es el colmo no no esto los podría matar a ver si se me ha regenerado hace la vida ¿verdad? uy uy no lo bueno es que aparecen allá atrás ¿entiendes? no aparecen cuando inicio yo pero el que murió el que murió reaparece otra vez qué rabia está difícil ¿eh? está difícil a ver si pudiese matar solo a este y que vengan los otros bien mi experiencia no me ha subido mucho ¿eh? ahí está este es el jefe o sea que el otro no apareció todavía el que murió vamos a ver si puedo vacilarlo por aquí no no espero que nos salga el otro otra vez de que acaba de morir o sea hay que volver a bajar qué fastidio ¿eh? y así va a estar hasta que pueda matarles vamos a ver cuánto tiempo vamos a ver cuánto tiempo vale lo intentamos de nuevo aquí hay una salida hacia arriba uy uy este es el este es el 3 el 3 no tengo que ir al 4 el otro no ha aparecido a ver si este me deja pasar perfecto no me escupa ni nada anda no me escupa ni nada uy me está quemando me va a matar me va a matar me mato claro cuando inicie voy a aparecer allí aquí bueno es que están haciendo obras en mi casa por eso ese sonido vamos a intentarlo por última vez si no pues voy a tratar de escapar voy a tratar de escapar me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar creo que aparezca por aquí bien el jefe viene para acá va me he alejado de la entrada y no aparecen los que están con él eso es importante pero es que no lo puedo matar no puedo matarle está súper difícil con los instrumentos que tengo actualmente no puedo y tengo que subir ah espera que tengo que subir la destreza se me ha olvidado eso pero hasta 19 no puedo utilizar el otro el otro arco uy y el arma lo tengo medio rota espero que no venga el jefe espero que no venga el jefe a ver si puedo subir un poco no estoy haciendo daño no estoy haciendo daño eh creo que hay que reparar el arma voy a subir vamos a ver si reparando el arma puedo recuperar el ataque yo no lo sé aquí me sale como rota hasta aquí arriba hola repara ahí todo vale vamos vamos a bajar a ver qué tal vale siento si el sonido molesta pero no puedo hacer nada estoy haciendo cosas en mi casa a ver uy mira eso como se siente el suelo a ver poco a poco esto porque estoy parpadeando ah porque me puedo poner otro claro uy tengo no tengo no tengo más puntos 24 de oro arriba está el jefe recordemos uy han llamado a todos una vida porque se detienen uy este escupe bien 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 recuperamos vida el árbol está roto el árbol está roto no puedo pasar recuperamos vida hay que por aquí pero la estoy subiendo de nivel poco a poco uy hay más perros más zombies también uy se quedó atrapado bien bien mira perfecto y negro a ver por aquí abajo que uy cargé mucho eh aquí abajo hay otro pero será que ya tengo algo que los congela o algo no veis esto es lo que me matan estos son los que me matan no regresamos no se puede matar alguno no no puedo no ah me quedé atrapado allí ay me quedé atrapado allí bueno vamos a intentarlo último intento y si no es que tengo que intentar yo bajar piso por piso el 1 el 2 el 3 para subir de nivel y poder utilizar una mejor arma porque si no es que es muy difícil está muy difícil ya lo digo o sea que lo primero que hay que subir sería la destreza en todo caso y yo subí lo que no era cuidado que están por aquí los pechos cuidado que están por aquí aquí está el árbol donde yo morí ahí está mira son 4 ok si yo como que congelo algo no mira ahí mate uno no y no lo mate no los puedo traer a la entrada otra vez porque es voy a hacer el último intento como dije este si va a ser el último y si no pues en el otro vídeo pues subiremos un poco más o bajaremos mejor dicho un poco más de las catacumbas vamos a ver el nivel 4 mira abajo están los perros asesinos vale aquí están y con cuidado se puede ser matar de a uno bien dos dale 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 va avergonzado pero yo no corrí mmm nada lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo sé que lo hice mal lo siento no comente esos errores pero vamos a reparar y nada a ver si puedo ir subiendo un nivel más para subir la destreza y poder acabar con ellos y eso lo verás en el próximo gameplay así que hasta la próxima cuídate y nos vemos pronto besitos cuídate chau chau